A por el deca del anti-ghosting Nooooo Juego mal hecho amigo Nos gustearon Nooooo A Kai'Sa maleta, que ídolo No, no fue a Kai'Sa Y a Black Briar A ver quién es el topo Nooooo Cómo que juega a Burgot este tonto Nooo 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 amigo Hay un CFGG Con Flash ganado ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay un equipo con un Grand Master y un Master ¿Qué? Y Fisoku Gaming Y después hay un equipo con un Plata 2 Jajaja Amigo ¿Por qué hay un Grand Master? Porque estás jugando para mí, papá Encima es un solo Q, ¿no? Ah, no es 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 costo Wiko, fíjate si Espera, ¿qué es? Ahí encima es el vaina de C Eh, no sé, el top yo solo me pinta que le van a ir a Girelia, boludo Tiene el Master en Plex igual Eh, un solo Q que es? Diamante 1 ¿Te fijaste? Ah, bueno Y el Master 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 en Flexible Y en solo Q Es Diamante 2 ¿Cuál se jugó la garcha esta del Tier 4? No No Sí, estaba grabando Y bueno Nos tocaría con ellos Si llegamos a la final Y Uno de Tipo Primero le Tendríamos que hacer la palabra con G A los platinos esto Y probablemente Y probablemente Después quede en El otro equipo que tiene un Diamante 1 y un Diamante 2 ¿Cuál es la palabra con G? Gambetear Coger, boludo Coger, boludo Garcher No, ya la mufaste, Niko Gotoso Niko está como, no, ahora no la voy a poner nunca más, boludo Ahora soy peor, boludo Y Bueno, yo puedo... Yo puedo jugar Shin, Ashe ¿Quién quiere una puchada cosa? Uuuu ¿Pero vieron los baneos, boludo? Lo están viendo Se están rascando de las bolletas Me estoy rascando de los huevacos Yo estoy poniendo terrible este momo Este tema es muy para hacer el amor El amor El amor Amigo Yo creo que me pones este tema Y le meto la pija por el culo Y se la saco por la garganta a la mamá de porno Le decís en la oreja que quiero hacer cosas bonitas Que tirada Se moja, boludo Amigo Amigo La catarota del Niagra, boludo Trata de disimular que hables con una amiga Me conecté a mante Amigo Amigo Me aprendo la canción y la pongo por puntos en Switch Si te pones nerviosa Ya está ¿O las cosas otra vez? ¿O las cosas otra vez, boludo? ¿O las cosas otra vez? ¿O las cosas otra vez? Los Lichos, boludo Tu 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 What? Ah, ahí está No sé quién es el top No sé quién es el top No sé quién es el top Mientras veo contigo Más me caliento Es un beso loco se te agarra las ganas Te estiré bien para el listo, vengo En la cama Así te lo escuchas bonitas Amigo, lo riso Franco, para dejar que vos querés ir a ese board Yo soy buen arma, esa Con toda la pesta yo jugué a Jin con Eclipse Pobre enamorarte La cara pobre tenía el sonido así Jugá a Jin con Eclipse Amigo, no importa tanto el item que se ve si pega, boludo Si toca Eclipse derecho de un campeón enemigo Con Eclipse hago más daño que vos y no cuenta del penta que te regalaron otra vez Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué baneo? Bueno, me dijo Irelia Si, que banean Rammus, piteamos Cante Pri Irelia, Irelia, Samira Y yo diría una Lulu, boludo Yo pique a Rammus Me encanta Me encanta Bueno, Irelia Tira a la cama Haciendo cosas bonitas Amigo, lo resiento, boludo ¿Qué hago? ¿Ya mira Lulu? Eh, pues creo que sí El bander Samira me encanta ¿El bander Samira? ¿Por qué baneas Samira y no baneas Bain? Diciendo que te dije que iba a piquear Rammus Pero tuito mental No le dijiste, pero tú Lo canté 30 veces Bueno, baneo Bain, no, baneo Bain Baneo Bain, listo No, ahora no baneas Bain ¿Qué baneas? No sé No me importa Déjame todo, boludo Baneos impuros Quiero el papi Lavante Parena moral Casi Boludo, no me voy a ganar nada Piqueame Si no me voy a ganar No, no te me lo Hay un tema No Hay un tema De Leo Mattioli Que estamos Bueno, no me acuerdo ¿Qué hacemos? No sé Y si Santi pique a Rammus Y yo Sion No, no, no Si yo pique a Rammus No puedes pique a Sion Pique a Rammus, boludo Porque creo que era la de Sante Yo la harás más Ah, sí ¿Te piqueamos Rammus? No, no De first pick no Hijos de puta Van a sacar tu AP Piqueate, Paul Piqueate, piqueate No, pero piqueate Digo que sepa escuchar Ah, no, para No sabes usar nada Sante, Sante Escuchá Escuchá esta canción Siente más Pusiste cosas bonitas De vuelta Uh, amigo Se viene Pero se escucha Re bajeta Una de más Una de más No, me cachicen La más Saladita Eh, ¿a quién le piqueó? Eh, si querés Estácame a Zed Yo le gano A ese bichol ¿Zed? Miren que yo voy Rammus Tiene Zed Nico, Zed Sí, Zed Nah, pero este está En vivo En el ópera Ahora este bot de mierda Me mandó cualquiera Vale, ahora está bueno Nico, ¿esto o Aurelion? Eso En vivo En el ópera Agurelion ¿Te piqué el humor de Manuel? Dejame los últimos picks Si creo De los últimos picks No sé ¿Qué querés, Frechancho? Eh, Paul ya me piqué a Jim, boludo Piqué el... Voy a ir al super Dígame ¿Qué piqué? Paul ya querés jugar Yo voy al super De verdad, boludo Dale, dígame Ganale, Paul Nautilus Vas a jugar Nautilus, Paul, eh ¿En serio? ¿Por qué querés ir a ese? Me llegaban a decir Lulu, boludo Y los baneaban De todo el ser ¿Qué iban a jugar a ese chum de puto bol? No, porque iban a jugar Lulu, chum, boludo No, ¿qué? Nos quedamos sin teamfight Sí Ah, sí, boludo La concha del pato No, creo que acabamos nosotros Yo perdí mismo Eh, bueno Adfay y... Y topo mid Nico está como 15 a... Puedo quitar yo Eh... Baneo a Vayne No, ya está baneado a Vayne Ah Baneo a Shen Eh, si querés banea... Baneo a Shen Sí, 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 sí No, ya está baneo a Shen Paul, ya estoy en el 49 de Ringo Aventura ¿Qué falta? A ver, son también Puedo, muchachos Puedo... Ir Morgana a Honda No No, el gordo Gárgara No, amigo Eh... Uy, ¿puedo sacarme el Hammer Top? No, no, no Sí, sí Bueno Siguiente va en qué Jinx, no sé Por ejemplo No Sí Ay Chogat, chogat Hago que te juega a voz de ADC ¿Kaizo o Jinx? En la voz Nada más me o Kaiso, boludo Pasa que Jinx me puede robar los objetivos Igual Ví que le metí un nerfeo Que ahora el cohete está limitado a 800 de daño Ay, pero Bajo, amigo Yo me puedo picar un Hammer, boludo ¿Qué te saco? ¿Es eso o un GP? No sé Rápido Hammer ¿Qué quiere? Hammer ¿Te saco Hammer? Sí Ah, que no tema Marulo Está muy bonito ¿Quieren que juegue Si, Juani En vez de Ramos Para jugar al pick-up? O SAC Amigos, a mí a vos Ramos, no sé Me gusta Ramos Sí, ahorita me gusta Ramos No, ¿qué tengo que...? ¿Qué, qué, qué, qué? Ramos Ramos Ramos, viu, claro Record... ¿Cómo se escribe Ramos? No parés a Ramos, amigo Amigo No parés a Ramos Debías tener selección No, 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 yo no toqué nada ¿Quién va a jungla? Te juro por mi vida, amigo Te juro por mi vida, no te estoy jugando ¿Querés ir a jungla, boludo? Te reíne más que Velcro ¿Va a ser un autilus coso? Mil, no Velcro, Velcro Mil, boludo Bueno, ¿Querés? ¿Estás concha, vel? Amigo, amigo, amigo No te juego, no te juego que no aparecidas Si no, no toqué ningún hoyo, no toqué ni a ese, nada De última te decía que voy yo a ser tanque, boludo Puta bullshit Baja, boludo Ay, Dios, boludo Amigo, te lo juro por mi vida Ahora me quedo corta los huevos ¿Cómo se escribió? ¿Cómo poronga vamos a bajar ese horn? Va, Nico lo puedo hacer Yo, boludo Va, yo y Nico lo respondimos, boludo Amigo, yo esta partida me tengo que sacar la polla Y no sé jugar sed jungla Sed jungla passing, boludo ¿Pero por qué no jugaste autilus jungla, boludo? Porque sed jungla ahora se puede jugar Sí Amigo, perdóname, pero postre, ¿no? Te juro que yo no toqué nada, no busqué ningún champ, nada Y cuando busqué a Rammu no me aparecía Ese anti está como a Mate creo un ping, boludo Amigo, te joder Pero voy a decir que te creo No toqué nada yo Que era la de Nautilus jungla, boludo Literal Ya es el tanque, boludo Es el top tanque, boludo Eh, a ver Si llegamos a late Está salado Porque nos picapean muy fácil a los que hacemos daño O sea que soy yo y Nico Oye, más respeto, Gil Ah, pero, uy No, te juro, no te tomo en cuenta Porque en mi mente ibas con Rammu Pero te juro, perdón Eh Yo Yo si me puedo sacar la polla a esta partida No está tan complicada Pero Va a estar jodida igual No sé ni qué se buildea hacer jungla Eh Supongo que la misma carcha, boludo Supongo que el ojo Ah, no Fíjate ¿No tenés el profesor? Que Eh No Eclipse Y después letalidad No, no sé buildea muy distinto El Lord Tengo suerte No se puso Esta runa De que cuando lo vi pegando Se le va Va recuperando la vida Y va probado con galletita Uy, bueno Y se vino con Che, a Nico Se le va a salir de internet ¿En serio? ¿En serio? Manda un mensaje de grupo Ay Ay Vamos que se puede Fe, muchacho, fe Joy, me dolo Para no hablar de él Y que Franco Saca mi vela En contra de uno Que bullshit, boludo Es que si fuese Por ejemplo Nico O sea Que fuese Prochancho Que cerca de Nico Puede ir Tranquilamente a bot Por ejemplo Y jugar atrás Farmeando Conviene más que vayas Vos solo a bot Eh Yo Y yo Es que si el va a bot Se lo van a agarchar Yo no tengo problema Amigo 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 top peores clash Anda más con Tristan y yo con Nautilus Este Abro debate Amigo La partida esa Que ¿Cuál fue? Nautilus Digo No, no, no También hubo Hubo una que Que no sé Quién No había piqueado Ah Sí Ah Prochancho Que se le había Se le había cortado la luz Prochancho No, no No se me había cortado Me la había No se me había cortado el interno Sí Que yo tuve que jugar Sin de estar Retildeado Ay, ay, ay Estaba muy Tildeado O sea Estaba muy amargado Porque así me iba a controlar Un chabón que jugaba re mal Pero en ese tiempo Era diamante Y jugaba GP Bolu No me lo habían baneado Y yo podía ir Re pancho a coger Y era como No bolu Pique No se vino jugando GP No lo piqueo No No lo piqueo Tiene que piquear Para hacer una entrada A mí Entonces ¿Qué voy a mirar? Eh No Vanabot No Sí, sí Mir, mir, mir ¿Y qué me compro, bolu El escudo? Escudo de Doran, bolu ¿Me compro el item de soporte Y Santi venís a mí Y hacemos juego? Uy, el funnel Está nerfiado Está nerfiado Sí Bueno, me compro el escudo de Doran, bolu Sí, sí 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 Igual voy a pasar Tipo por medio Igual pueden Le puede ayudar un montonazo A hacer los cangrejos Porque vos con un básico Supongo que ya le quitás el escudo Sí, él sí O alteré de puso WTF Me fui dos minutos Y se es jungla, bolu Me ha miedo la retro ¿Vas a la última? Vas a hacer Y te compres el item de soporte La pareja es que vas a arrancar Con el item de soporte De tarde De minuto 25 No, yo sé formé Depende Tienes en cuenta que vuelve a Nico Boludo, Nico Va a volver con la pálida Si es que vuelve Y no sé Nada más En el lugar Va a volver el internet Para mí hice la tonta Y tipo Nada, no creo Sí, háganle Por la celeridad Sí, por el hijo de puta Sí, sí ¿También te va a ayudar también? No, no, no Voy a intentar Ganar un primo acá En todo pasante Ah, ¿puedes aplicar ¿Puedes aplicarle la pasión un par de veces? No es como a los niños Uy, se llama Que vos, hijo de puta Oh, mira esto Mirá esto, dice Mirá mi hijo de puta Muchísimos con papel La oleada La oleada Sí, también La buena era ir doble top Boludo Doble top y uno con smite Boludo Por las dudas Mirá te farm perfecto Cap Cap Miren Se le va a ganar A la start Tuvo que irse ante el cunga Con un cunga Y algo único Se le cayó ¿También se le cayó? ¿También se le cayó? Sí, se le cayó ¿También se le cayó? ¿En serio, boludo? Tan rápido Ya arrancamos Ya arrancamos Confirmo Confirmo Y no voy a gastar el chico solo a la p**a Adentro, yo tengo complicada hasta pelear con la gente Ojo Igual tengo TP eh, Santi puedo ir Si pelea de su pa Pigo el combo Uy, voy, voy, voy Cheo boludo Que virgen del ordo Si What? Como le ganaste? No me lo puedo creerlo Si te va la diana Tiene el destello A mi entero fue concentrado ¿Cómo murió? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, vaquea Andá vaqueando, comprete el item de su Ja, que gaya nico su padre Que le chupe Eh, ojo, bastante sencente Eh, puede ser esa, no, ojo que está yendo ya Grande Va, no sé que quieren Me hago el item de super bodyguard Ya no Si Derrotaron todos Ya no, ya no, ya no, ya no Si, 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 si El escenario ya ¿Escuchan? Si No, gato furio Gato furio Acordate Se lo salió, pero capo Ten cuidado ¿Se lo salió? Si Si ¿Por qué? ¿Por qué? La risa de Paul Es muy bueno Es muy bueno Estoy yendo lo más rápido que puedo No me vieron No, no vendí el escudo No pasa nada, ¿no? Si no vendí el escudo Vamos a respetar a ningún carajo Ahí voy Vamos, vamos No No, no llego rápido Ojo con jone, yo no puedo rotar a ningún lado, boludo No llegué, boludo, perdón Pero tenía flash Flash jone Ah, perdón No te puedo ayudar Flash jone, flash jone Mata Bueno No, no, me di cuenta que tenía flash Pensé que le había gastado en el jone No No Por eso Sé que estabas lejos Pero conté con tu flash Igual nos pego un porón ¿Edo? ¿Para destacar de la partida? Mmm Que no, ya lo podés hacer, boludo Si Canto se salió al jone No sé cómo, boludo Si Hizo magia Y a Manu A Manu ya lo campearon, boludo Mal, boludo Son marionetas Son marionetas Tiro de sus cuerdos Ah, bueno Bailan ¿Estás sola, Paul? Ya Guarden ahí Sí Sí Lo peor es que le bajé un montón de vida Y el chon se quedó Y me... ¿Puedo decir? Sí, guarden Puede ir igual Se gastó R El bichet No sé dónde está Ya casi tengo ulti Acá está Voy, eh Voy, 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 voy No hay nadie en bot No tomo nada, eh Cuidado que no pego nada, no lo No hay nadie en este encuentro Solo tiene ambición, pero voy a intentar No salió mi W, boludo No salió mi W, boludo Ay ¿Qué? No me puedo ir, no tengo energía No salió mi W, qué poronga Ah, a ver si llego No... Igual tenía racha el cosa Ah, por favor ¿Cómo te quedas la huella? Eh... Te quedas bien Sí, 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 sí Eh... Yo le baquea La otra tonta está por ahí Cuidado ¿Estás encerra, no? No pueden iniciar ya, boludo Sí Voy, 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 voy Voy, voy, voy A la Ashe en los dos seis Sí Sí Hagan la mierda, eh Dale, Paul Dale, Paul Dale, Paul R Dame Paul, pero pegale a la Ashe Ah, y te pego el otro Urgeo rápido Ay, me lo pego el otro Ay, me lo pego el otro Tranquilo No, eh, me hago de magia Amor Sí, no tiene cosa Manto, te doy Llorarás mal de... Ay, boludo Sí, está esta puta acá Dejate el joder Puta de mierda Perdón, Nico Pero no tengo ni 6 No, perdón Ojo Si no flasheaba la mataba Qué puta que es No sé dónde estaba Otra fuck Ya se lo hizo Amigo, tengo más fan que Paul Ya Imagina, boludo, no se me había hallado No Puedo ir, tengo 6 Paul, eh Está muy lejos el Taric Voy Voy, 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 voy Te ha tocado acá el... Mete el doble de Paul Hay que irle a Santi Yo sé que... Eh, no tiene... Destello Diana Minuto 13 Tiene destello la Diana Ayuda Lleva a Santi Voy, 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 voy Intentro de golpearte ahí, boludo Ay, ay Lo pidió a Santi Buena Alguien quería tirar la Q, boludo Por miedo de errarla Chivate todo si podés No hiciste los minis Chiva, Julio Puta Tengo R en 2 segundos, Paul Estoy yendo, chico No llego, chico No, yo no entiendo No, yo no entiendo No sé, no No sé, no No sé, no AAAAAAAA Tipo, quería que se tire y ultiarla, pero ya dije nada Están tralqueando Eh, cuando aparece él Lo marque Y la tarjeta la una, pero Va a tirar botes, eh Creo Ah, no, no, no No, sí Puche Te puche a Hard, eh Sí Uy, te acabó el chor Tengo miedo a la vieja, Ana Ah, no, está en bot Está en bot Ahí ya te ha ido Te hizo la Re tonta, oye Ojo, Franco No tiene manada No Me puche a este y me tengo que ir, Santiago Tipo, va a venir ya, pero el otro y no tengo vida La diana ya está cerrando Acá Yo vacío, no tengo nada Nada acá, dale Estoy yendo What? Qué falsas La diana La diana no tiene ulti Y el tarik no está acá Está subiendo la diana Ah, ahí flasheo Flasheo Bueno igual sacamos ahí, esperad Estoy yendo, estoy yendo la diana, ah Estamos yendo Está el tarik Estoy yendo, yo dale base Cuidado, Nico Me voy a ir para acá abajo, blu Agarrala, no, pero con la Q, blu No puede el tarik No me la quiero llevar Pará, 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 pará Ay, boludo Llegó, llegó, llegó Les tiro heraldo para miedo Vaya para mí Vaya para mí Bueno Bueno Ay, ya salió, yo no lo había visto Bueno, bueno, bueno Lo debería haber tirado por tanto Eh, dale, anda directo para mí, chupiri Estoy yendo Gasto de este, yo lo compré ¿Cree que le intenté mudar? Ah, me vio Nah Eh, saquen las placas Se está haciendo el dry, ¿no? Sí Puede ser No, van a hacer eso Sí, que pegue el heraldo Ah, se fue para todo No, boludo Yo como, ¿se dio cuenta o no? Estoy pensando en eso Corre, por... Corre, por... Corre, por... Cuidado Bueno, mejor Sinceramente mejor Que había mejor puño Me voy, boludo Me vienen todos Tengo un miedo No, vos se has tirado, boludo No, sí Tengo torres Vale, vale, vale No tengo vida, boludo Sí, menos mal, boludo Eh, voy para vos, yo, eh Vale Nooo Ahí, yo va a quebrar ¿Nosotros nos quedamos en medio, boludo? No, yo tengo que vaquear Tengo que vaquear y... Vamos topar, eh Con color de loto Dios Soy belleza Me pregunto que... Churarás Mamá Debe al veces Corazón ¿Estamos? Veré que no tengo mucha cosa, ¿no? Pero estoy yendo Bueno, bol Pásale que empezara a farmear, eh Está la diana por acá Si lo saco farmear Ay, me fui para el otro lado ¿Está la diana acá? ¿Está? No, está por acá No, está acá Está acá Corre, 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 corre No, 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 te molís Oh, sí, te molís No, no, no No, no Qué bullshita mía No, no, no Auxilio Socorro No llegué a la mina flaca, ¿no? No No, no, ni a ganch No, sí, sí, sí Una placa llega Una placa llega ¿Dónde está tal vez? Sí Pero ellos sacan otra torre entera con placas Igual la repartieron entre tres Uy, corre, corre, corre Sí Ah, seguir bullshan Igual tengo ulti, yo creo que le podemos, o sea, en esto, yo creo que lo podemos llegar a ganar ¿Me cubrís un toque de baile? Tengo ulti y yo también ¿Yo? Sí Voy Yo baqueo, blu Cuidado, cosa No está en la bot Nada Este me da loco hijo de pica Y vas a chupar la polla, Yoli Yo tengo microportes igual, así que en un momento no... No prende mi... El problema es que ellos han sacado muchas placas, boludo Por eso están tan fios Sí, igual la Diana cae en todos lados, boludo No puedo pasar más Sí, y obviamente la Diana limpia 30 veces más rápido que yo ¿Quieren que me arme yo para bajar un poco al horn? R-A-Y Voy, estoy yendo a mí, ¿no? Cuidado, polvo Aaaaaah, ella lo dejo solo, bulo el pedo Como vi que estaban todos en mí, pensé que la Diana también estaba, boludo Puedo intentar ir a defender, pero... Nooo Mete reset y vengo En efecto, no tengo que poder ligandry Ok Me quedo por acá igual, Nico Me gusta una composición bíblica Ok Ch, ellos están viviendo la experiencia por... Sí, yo te quiero dejar la experiencia vos, sí Bueno, en el mismo momento Te has más de mil veces, corazón ¿Este lo podemos pelear? Mmm... Sí, yo te lo... Uy Chaboy Ojo, 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 me saca dos levels la Diana de esa, boludo No, estoy llenando de 156, boludo 40 de farm me saca, boludo Va, muerto Bueno Yo me voy, eh La Diana está en mi jungla Oh, c'estú tal En serio, amigo Cuidado con Diana Amigo, en serio Ay, pues... No, 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 yo no Ah no, aleja Ah no, alejense Mira, mira, mira Amigo, what the fuck Ah, esto es verrano, tío La perfección no es suficiente No, 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 salve No, eso no se puede pelear Me pagaron para dar un espectáculo de muerte Vení, vos lo vamos a apoyar Como está el gordo solo Pero no quería, ah pensé que me iban a estar yendo a top No, Leon, vos... El le limpio yo Aquí está que se fue eso igual Sí, sí, igual está Lorne por acá No quería comprar el lento de revelador La puta Corre, Paul Debe estar reanqueado Se fue la Diana de aquí ¿Cómo le están rotando todo para lo que ella quiere? Ay, boludo, que por onda Ni se... Corre, Paul No, 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 no No, 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 no Estoy yendo, vos Vos seguís Por acá Yo tengo que baquear No metí nadie, boludo De todo Si, yo sigo con R Quería ver si... Baqueaba la cosa Yo baqueaba Ten cuidado ¿Te puedes llegar a la ulti de la valle? No, yo ultio Vamos a volver, Santi Si No, esta no es de top Me mande puse la... Ok, esta no es de top la no Pol 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 no estaba muerto yo estoy acá Me oso si, de montando son Bueno Pupi, escape a nadie No, yo ya estoy en partida. Tengo buen farm y todo. Bueno, estoy casi igual. ¿Ya de mano o qué está haciendo, boludo? No sé. A ver, estoy yendo bastante. A ver, me levanto. Cuidado. Gastaron dos R's, eh. Bueno, no. Tres R's, ¿no? Ok, wey. Tiene R's, ¿no? Sí. No estoy seguro. Creo que sí. El Consor no tiene R's, ¿no, el Taric? Dale... bueno, sí. No llego, no tengo la Q. No, la concha de mi madre. Mmm... No tengo mucho bien como para seguir. No, ya está, ya está. Es alma esto. Sí, me llevé las rachas. No, Manu está re ankeado. Estaba con un player menos. Me estaba jugando una novia, ¿no? ¿Vos decidís? Seguro. Una vez creo que lo hizo. Estaba jugando solo Q con él y lo había enganqueado. Sí, me parece que sí porque no salí de base. Está tirando habilidades. Literal está con dolor. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que intentarlo. Voy a limpiar esto yo. Yo intento. Yo... No, voy a entrar con el tiro de arro, boludo. No, no. No, no. Sí, amigo. Matenla, boludo. Lo robó. Estoy yo solo, boludo. No, lo rollo. Amigo, no la mata. No me dejó, boludo. No me dejó, boludo. No la puedo matar. Uy. No, no, no. Nico lo robó. Le tiré con de todo, boludo. No, no, no la podía matar. Lo único que me faltó era esto. Mmm... Van a bar, hombre. Sí. Sí. Eh... No sé si hacerme el caballero o el seque, boludo. No tengo de red. Aquí en la cabeza. Ah, bueno. Lo rollo rollo. Ah, lo rollo rollo. Llegaron con la poronga, boludo. Tiene R. El... Cosa está muy medio Fuji. Tengo miedo. Al centro del escenario. Qué paja. Tenés cuidado porque no tengo nada de visión, boludo. Porque si aunque sea, estuviese farmeando, puede volver más... Les brindo catarsis a mis clientes y a mis víctimas. No. 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 Tengo miedo que me notee el bicho ese, el Aya Yo si querés me la puedo tirar medio cabeza a la Aya A ver si gasta negras recién Pasa que se va a tirar a la diana tarde o temprano Vamos con la guerra del Lord No, la troll es yo otra vez, la concha de mi madre Qué malo Fue una paja, también a Nicole se le cayó el internet justo Pasaron un montón de cosas Parece que uno que finalmente bajó y te cerró Dame comida Quiero comida Error, error de la conexión No, no, no... ¡Gracias!